Que quede claro, si tu te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estas metiendo Una vez que tu siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Karol G En verdad decirlo no me asusta, resultaste ser un igual Antes de conocerte me jurabas amor eternamente, decías ser un hombre diferente Y es que, junto éramos de Dream Team, tu puesto pa' mi y yo puesta pa' ti Porque cuando una relación empieza, todo es perfecto Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que pienses más en mí, de lo que pienso en mí Tratas de mantenerte en el suelo y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla, pero dale, vamos Paso a paso que me va a levantar el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Prepa escribirle en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía, descumplí yo toda tu fantasía Tú pensé en mi bitch y cómo lo metía, con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía, descumplí yo toda tu fantasía Tú pensé en mi bitch y cómo lo metía, con un diablo estás comprometida Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tu Soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, soy yo que te quemo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias.